Y cubanos entrevistados en Camagüey y en La Habana tienen opiniones divididas en cuanto a una posible legalización de la oposición política en la isla. También lanzaron retos para los grupos de la disidencia. Amado Gil tiene sus comentarios y también lo que dijeron al respecto algunos opositores. A pesar que el gobierno cubano no permite una oposición política en el país y los que se oponen son calificados como contrarrevolucionarios y reprimidos en distintas formas, la posibilidad de una legalización de los grupos de la oposición producen opiniones divididas en el pueblo. Al menos así se mostraron estos residentes de La Habana y Camagüey. Yo pienso que sí, que se debería legalizar una oposición. Más partidos que digan al pueblo qué tienen para hacerle, para ayudar al pueblo y que la gente decida. Creo que sería, como está el pueblo en estos momentos, sería dividirlo. ¿Y ya no está dividido el pueblo ya? No, yo creo que todavía. Una oposición lo dividiría. Legalizarla. Aquí no hay oposición. No, hay grupos. Es la minoría contra la mayoría. Este centralismo democrático, ¿quién gana? La mayoría. ¿Qué cambio van a hacer aquí? Si aquí todo está cambiado, ¿qué está hecho? Lo que hay que seguir lo que está ahí. Más nada que eso. Seguir la línea que estamos trazando. Los opositores políticos cubanos reconocen que el apoyo popular de forma abierta es escaso. Este pueblo siente miedo, por eso no lo enfrentan. Mucha de la población cubana no la conoce. No conoce qué es lo que vivir con un Estado de Derecho. Eso el cubano no lo conoce. Sin embargo, este habanero lanzó un duro reto a la oposición política cubana. Para que haya una oposición deben salir, aunque lo repriman, creo yo, ¿no? Que se hagan sentir que hay una oposición. De lo contrario, que estoy legalizando. No estoy legalizando nada, porque no hay una oposición. Nada quiere que te legalices, sale y que te repriman. Entonces sí, ya vemos que hay una oposición. Los opositores reconocen que el reto es alto. No nos ve como una salida de sus problemas. En segundo, deberíamos demostrarle que sí somos una salida de sus problemas y qué podemos hacer por ello, qué podemos ofrecerle. Amado Gil, Martín Noticias.